Estamos iniciando el último día hábil de esta semana, la primera del mes de junio de 2018 pero ya estamos en el viernes, hall de entrada al fin de semana y comenzamos este espacio que trata de ser un programa que tenga buenos mensajes ¿Por qué? Porque bebemos de buenas fuentes y tenemos buenas intenciones Aquí estamos, ¿sí? Hasta las 5 de la tarde nos quedamos hoy en Demos Radiovisual esta casa la más bella de la radiofonía argentina ¿Cómo estás, Juli? Hola Mario, ¿tú bien vos? Vos pensás que dijiste la más bella y ya decís, ah, eso es para mí Obviamente Buenas personas, lindas personas Bueno, ¿cómo anda? ¿Julieta Sánchez de Marco o Juli es la única movilera que se queda al lado del conductor? Esto es, no sé, esto pasa... Se fija, se usa estar fijo ¿A dónde se usa estar fijo? ¿Usted quiere revolucionar la radiofonía argentina? Sí, bueno, pero allá vamos a hacer una nota... Prontito, prontito vamos a ir por vecinos ¿Ah, sí? ¿Por dónde? Ahí, cuente Ah, bueno, vamos a... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola No, ¿qué cuento? ¿Dónde vamos a ir? No, no, pero en serio... No, no, pero en serio... Ah, pero no es exclusiva, menos mal, ¿va a salir entonces? Claro Vas a salir, digo, vas a salir de acá, porque si no hay una movilera que está acá Debería salir a mi lugar fijo Y nosotros, a partir de la semana que viene, porque estamos tratando de hacerlo, vamos a darle la solución a la gente para que ahorre energía Que es una de las cosas que nos está pidiendo todo el mundo ¿No? Desde el presidente de la nación hasta todo... O ahorremos energía O los Macri Tips Se usa el Macri Tips Bueno, sí, nosotros vamos a tener algo para que ahorres energía, ahorres dinero ¿Por qué? Pues si ahorras energía, ahorras dinero Supuestamente sí ¿O no? Sí Sí, por supuesto, por supuesto Bien, ya vamos a partir del miércoles que viene Primicia A partir del miércoles que viene Segunda primicia del día Exactamente Bien, y quien viene con muchísimas primicias, decía Sarmiento, creo, ¿no? Vengo con los puños llenos de verdad, decía Sarmiento ¿Sí? Te pregunto ahí... Sí, ¿no? Sí, creo que sí Bien Sí, sí, si quiere que Sarmiento Pero viene con los puños llenos de información Eliana Subcarino ¿Cómo le va, Eliana? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien Allí está tu cámara, mirá tu cámara Saludá Saludá a tus fans Hola, ¿cómo les va? Llegó el viernes, finalmente viernes a pleno, como decimos siempre en Good Information Y tenemos de todo Muy bien Tenemos de todo ¿Y por qué estás en el sillón de la comodidad? Ah, ahí se... Me adjetivo Porque quise... Sí, Mario todavía no entendió Que es el sillón de la comodidad Pero ni Ahora se pueden encontrar a mí Ah, bueno, les va a ir mal, eh Digo, no, no, todo bien Sí Adelante ¿Por qué Mario no entendió? Quise cambiar de lugar Bueno Sí, no, pero no tiene que leer No tiene que leer Si usted no sabe todo Sí, vamos a hablar un poco de los jugadores Vamos a hablar un poco de la polémica del descanso que le dio Sampaoli a los jugadores Además, tenemos la polémica que se generó también por no... que finalmente el partido frente a Israel no se juega Tenemos varias polémicas y además tenemos todo lo que tiene que ver con Nigeria, eh, informe exclusivo sobre Nigeria Sí, Nigeria, uno de los que integra el equipo de la selección argentina ¿No? El grupo mejor dicho Sí, uno de los que integra el equipo de la selección argentina Bien, bien, bien. Islandia es uno, Croacia es otro y Nigeria es el tercero. Sí. Exactamente. Bien, muy bien. ¿Ya comenzamos entonces o no comenzamos? Bien, bien, bien. Pero una cosa, ¿ya hicieron el fixture, no? ¿Completaron las llaves? Sí, habíamos completado. Sí. No, yo no lo completé. Sí, usted completó, por lo menos los dos primeros de cada zona, sí. Yo no lo tengo acá, pero... Puede ser, eso sí, pero no llegar a final yo. No, al final no. No, hasta ahora estamos en repasar los primeros de cada zona. Tenemos acá nuestro archivo digital, nuestro hermoso archivo digital que nos permite rápidamente a través de una aplicación, hicimos nuestra aplicación, vemos, ¿sí? Una aplicación importante, mirá, lo mejor es ser aplicado, ¿no? Y listo, ¿no? Sí, acá tengo, mirá. Y acá tengo, los de Eliana no los tengo porque los estaba diciendo ella. No, Mario. ¿Acá? Ah, acá tengo, mirá. ¿Viste? Esa memoria... Esa memoria. ¡Qué barba! El viernes que viene, el viernes pasado, casi no. El viernes pasado, casi no vengo, gracias a esa memoria. Quiero que lo sepas, Juli. Eh, tuvimos... Claro. Qué bien que le quede el amarillo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me queda bien, me queda lindo, me queda lindo. Bueno, en el grupo de... Eliana dijo Argentina y Nigeria. ¿Usted dijo eso? ¿Lo quiere cambiar ahora o no? No. Ah, bien, Argentina y Nigeria. ¿Qué dijo...? Yo también. ¿Usted también? Ah, no, yo dije Argentina y Croacia. Bueno, ya veremos, ya veremos, perfecto. Bueno, listo. Un corazón. Un corazón, le dije. Bien, bien, la computadora de Juli, ¿eh? Mirá vos, muy bien, muy bien. Viva la analogía. Lo análogo. Lo análogo. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, Eliana Zucarino con la previa del Mundial Rusia 2018. ¿Tenemos, no me digas que tenemos la apertura del Mundial Rusia, o de Rusia, o de deporte, de algo, tenemos? ¿Sí? Sí, tenemos, mirá, ya la presentamos como corresponde. Mientras tanto, vamos a dar las líneas de comunicación, por favor, porque queremos que nos llamen, pero si no damos las líneas de teléfono, ni la posibilidad de acercarnos un mensaje a través de WhatsApp o de Facebook. Hay mucha gente en Facebook que la voy a tener que dar. La voy a tener que leer, porque nunca saludo a la gente que nos escribe. Es verdad. Y eso está muy mal. Hay que saludar, hay que saludar. Bueno, dale. Comunicate por WhatsApp. 54, 9, 11, 28, 17, 8, 2, 7, 4. A ver, mirando para acá. Ah, bueno, está bien. Mirando para acá y de reojo a allá. A ver, dígalo. ¿Qué de reojo? Ah, a ver. No, mirando para acá. Eso. 54, 9, 11, 28, 17, 8, 2, 7, 4. Bien, bien. Ya me lo voy a acordar en memoria. Yo me lo acuerdo en memoria. Ah, espera. ¿El WhatsApp? Sí. A ver, dígalo. Con el prefijo 54, 9, 11, 28, 17, 32, 74. Es una persona muy fan del programa. Es una genia. Muy bien. Muy bien, Eliana. ¿Y los números de teléfono también? También, pero te toca a vos los números de teléfono. Sí, cuidado con el micrófono. Sí, 20, 76, 7, 7, 7, 6, 20, 76, 7, 7, 6 o... 20, 54... Error. No, no, no. 20, 53, 61, 04. Muy bien. Entonces, ¿bien? Entonces, 20... 53, 61, 04. Perfecto. O a través de las redes sociales. Acordate, nuestro Facebook. Tenemos radiovisual. Nuestro Instagram, demos radiovisual. O nuestro Twitter es igual, arroba demos radiovisual. ¿Y nuestra dirección? Caseros, mil, ocho, ochenta y cuatro. No, uno, cuatro. Uno, cuatro, ocho, cuatro. Muy bien. Muy bien. La podemos tener todos los días, Eliana, ¿no? Ponele. Lo puedes. Ponele que sí. Ponele que sí, ponele que sí. Bien. Así un día... Sí, vamos con apertura general y después deportes. ¿Qué les parece? Muy bien. Perfecto. Así que, así un día va a ser móvil Eliana y un día Juli. No, bueno. Si vaya a ser móvil, yo me quedo fija acá. No, no, no. Que vaya... No, no, ¿por qué? No, que yo un día quiero estar ahí sentada. No, es mi lugar. No, no, no. Ahí. Muy bien, señores y señores, mientras salimos de esta discusión, por el lugar, apertura del programa. Vamos. Comenzamos. Hola, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien, ahora sí, bien, bien La previa del Mundial con Eliana Azucarino Que nos iba a hablar de la polémica En primer lugar por el descanso de los jugadores Que le dio San Paoli Sí, descanso, le dio un día y medio De descanso de los jugadores Y a los jugadores Y esto trajo mucha polémica Porque, bueno, se decía que Tenían que hacer un entrenamiento duro Y finalmente San Paoli hizo todo lo contrario Le dio un descanso Y se vieron fotos Parece que los jugadores aprovecharon el descanso A pleno Y se vieron fotos en las redes sociales Al Saldi Fue uno de los que publicó fotos Con su mujer en el jacuzzi En uno de los jacuzzi Que tiene el desprevio de concentración De la selección argentina Y también con sus hijas Para mí que es para que lo conocieran un poco más ¿En Saldi? Ah, en Saldi ¿Cómo quién es? No era tan... No, no, no Por supuesto es un jugador de selección nacional Es muy conocido Pero... Bueno, muy juguñable no es Vamos a decir la verdad Claro, claro ¿Quién lo conocía? No, no, con todo respeto ¿No? En Saldi Bueno, y se generó mucha polémica Porque bueno, también era un espacio El entrenamiento también es un espacio Para que los jugadores se conocieran Y estuvieran más... Se conocieran más como equipo Puedan ver cómo se juega en equipo Y bueno, esto de las... Que uno va para acá Que el otro va para allá Genera un poco de polémica Porque, bueno, no pueden hacer el trabajo previo de equipo Y de entrenamiento que deberían hacer Antes de algo tan importante como es la Copa del Mundo Exacto Sí, y aparte siempre se dice No hay tiempo No hay tiempo para que los jugadores estén y se conozcan Sí Y una vez que hay tiempo ¿No? El técnico decide eso El técnico decide eso Bueno, polémica que sigue abierta Sí, pero bueno, ya está Veremos qué pasa Exacto Menos de una semana Para el inicio del Mundial Y un partido suspendido Sí, y un partido suspendido Finalmente después de las especulaciones Que se decía Que el presidente del organismo palestino Había dicho de... Había sugerido a los fanáticos de Messi Que le quemen camisetas Le quemen... Fotos Fotos Le quemen todo Para... Y que lo amenazaron de muerte Claro Algo... Lo más fuerte de todo esto Y lo más polémico Que lo amenazaron de muerte De hecho dijeron Que jueguen en Jerusalén Pero que no vaya Messi Sí, sí Toda la polémica por el partido Que se iba a jugar No contra Israel Sino en Jerusalén Sí La cuestión era ¿Dónde? No, aclaremos Eso Como bien decís No era la polémica Porque se jugaba con Israel Sino ¿Dónde se jugaba? En este caso en Jerusalén Estaban buscando Estadios Estaban buscando estadios Y equipos Para jugar en Barcelona Pero finalmente No se va a jugar Ni el partido Contra Israel Va a ser post-mundial Bien, claro Y bueno A Israel le va a convenir Jugar contra el campeón del mundo Bueno Pero lo que también tenemos No sé ¿Qué? No nos adelantemos ¿Por qué? No, no, no Yo no estoy adelantando Desde la humildad Vamos a levantar la copa Lo que ¿Vos la vas a levantar? Sí No, los jugadores Sí, yo también Yo soy uno de los argentinos ¿Cómo que no? La copa imaginario La copa de Booty Information Va a levantar Bueno, también También, sí, sí Cuando hagamos el torneo Vamos a establecer Otro torneo También tenemos El equipo El posible equipo Que va Que podrían Por el que Argentina Podría enfrentar a Islandia ¿Sí? Sí ¿Lo tiene? Sí ¿Se lo acuerda? Sí ¿En serio? Porque yo los únicos Que me acuerdo Son Mascherano y Messi No, tenemos De María Y Di María Gracias, Julio Gracias, Julio No, no Pero de los 11 iniciales Ah De 11 De 11 iniciales Bueno, a ver ¿Cuál sería? A ver si se acuerdan Mercado Mercado también De Intergráfico Rojo Mesa Biglia Lanzini Que, bueno En un instante Vamos a estar hablando Porque finalmente No va a jugar No sé quién lo va a reemplazar Pero sería Lanzini Di María Messi Y Abuela Ah, perfecto Perfecto ¿Y Mascherano jugaría O Biglia? Biglia Yo lo tengo a Biglia Después si lo ponen a Mascherano Claro Veremos qué pasa Mascherano iría al lado De quien reemplace a Lanzini Claro Ahí está Ahí está Lanzini ¿Y qué pasa con Lanzini entonces? Está lesionado Se lesionó Finalmente tuvo Una lesión Bueno Los ligamentos Y se pierde el Mundial Oh Qué lástima Le pasó a Romero ¿Cuánto es lesionado? Le pasó a Romero El arquero Chiquito Sí ¿O no? Y ahora le pasa a Lanzini Sí Que no se lesione a Armani Porque estamos en el oro No Que no se Messi Claro Que no se lesione a Messi Que no se lesione a Messi Armani Lo demás pasa Por favor Si va a atajar Caballero Acuérdense Caballero Y Mascherano Van a jugar de entrada Agüero O Iguain Va a jugar de entrada A ver Dígan El 9 es Agüero Porque Ah no El viernes que viene Estamos todavía Previo al Mundial El viernes próximo Sí ¿Al Mundial? Sí Bueno Al partido de Argentina Al partido de Argentina No, muy bien Sí, sí ¿Qué pasa usted por Higuaín o Agüero? Agüero Agüero El primer partido Agüero Para mí Agüero Juega Caballero Mascherano Y También juega Agüero 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 Kilómetros cuadrados Y tiene 190 millones de habitantes Y tiene 190 millones de habitantes 190 millones de habitantes Está corroborado eso Sí ¿Sí? Se fue una nación que se independizó de Gran Bretaña en 1960 Y se hizo república en 1963 Su capital es Agüero Y su ciudad más poblada se llama Lagos Mira, mira vos Bueno Sí Dígame Dígame Sí Perdón No Adelante Adelante usted que es el conductor No, por favor Dígame Dígame Bueno Su Su figura es John Ovi Michael O Michael Fue ganador De la liga Fue campeón de una liga Jugando para el Chelsea Para el Chelsea Sí, sí, sí La Champions League creo, ¿eh? Sí Sí, sí Y ahora, sí La Champions Sí, hace muy poquito Vamos a hablar ahora sí de la camiseta ¿De la camiseta? Me estaban pidiendo todos que cuente y hable de la camiseta Ah Hace un ratito cuando llegué en el control Vamos a hablar finalmente de la camiseta de Ligeria ¿Tiene imágenes? ¿Tiene imágenes? Tenemos imágenes Ah, bueno, veámosla Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere hablar de la camiseta o de la remera? Porque según la federación africana, la federación nigeriana Cuando apenas se publicaron imágenes Pues apenas Nike publicó la imagen Las primeras imágenes Tres millones de personas No, tres millones de personas Tres millones de pedidos anticipados Mira Tenía la camiseta Y ya en la tienda virtual ya no quedan Ya no queda esto Ni de la local Ni de la visitante Así que es pudor La camiseta Además porque el viernes pasado que salió Que salió A la venta Había 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 Con De colas Con cientos De personas Que Que la estaban pidiendo A las afueras de Londres Mira Mira Bien Y se jugó un partido, ¿no? Justamente el último amistoso Sí Que ganó Argentina Argentina Dos a uno Inglaterra Dos a uno Inglaterra 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 Muy bien Bueno Vamos a repasar ahora Así un poquito De la historia Espera, espera un poquito, ¿de la historia de qué? ¿de la historia de qué? Hablemos un poquito de la remera Le estamos mirando Querían hablar un poquito más de la... Le gusta ese verde fluo, es un verde fluo, ¿no? ¿Verde manzana? Es como distinta el diseño, pero... Es tan linda, es tan linda Parece que es la más linda, dicen que es la más linda Como es medio nuevo el diseño, no sé si viene parecida Claro Es humor, furor Debe ser novedoso Pero no sé si es la más linda, la más linda es la nuestra Cada uno irá a que la más linda de su país Claro, claro Bueno, pero por ejemplo, muchos equipos, muchas selecciones usan el rojo Y la verdad que un solo color es aburrido Claro, por eso es como un diseño bastante como nuevo Y con esas B cortas, ¿no? Así toda pixelada pareciera Es llamativa Le da movimiento Igual me gusta ese verde Para cambiar un poco los rojos Sí, exacto, exacto Y la de Inglaterra es linda, pero es blanca Es simple Es serio, claro, exacto Es inglés El estilo inglés ¿A usted le gusta? ¿Es bien o no le gusta la remera? Me gusta el verde ¿Se la pondría o no se la pondría esa camiseta? Esa remera No, no Vamos a Argentina Vamos a Argentina Muy bien, muy bien Yo tengo una de Francia, del modelo del mundial pasado de Francia Azul, muy linda Que es azul Sí, azul, azul Azul oscuro, iba a decir azul francia, pero no Es azul marino Muy linda, sí, eso es verdad Pero bueno, no importa, la de Italia siempre es lindo ese color, ¿no? Ese azul, ese es un color más clarito, ¿no? Más fuerte, si se quiere ¿No? Más clarito que el azul marino, digo Sí, sí, no sé bien qué azul es, pero... Sí, es como el de Facebook Ah, perdón, azul Facebook Claro, azul Facebook No, pero... Exacto, exacto Bien, bueno, ¿la historia de quién iba a hablar? ¿De quién? Algunos de los resultados de Argentina frente a Ligeria Ah, muy bien, muy bien, sí En distintos mundiales Porque jugaron muchos partidos, ¿no? Tenemos, eh... Estados Unidos, 1994 No sé, no tenemos los goles para repasar, ¿no? ¡Oh! Eh... Hidragole también, bueno Rodolfo, no, no ha pasado Eh... No, no te escucha, no te escucha Sí Tenemos, Estados Unidos, 1994 Argentina ganó 2 a 1 frente a Ligeria Sí Sí Tenemos, eh... Corea, Japón, 2002 Recordemos que ese fue el año que el mundial se dividió en dos países Muy bien Eh... Argentina ganó, eh... 1 a 0 Eh... Derrotó 1 a 0 a... Volvió a derrotar 1 a 0 a Ligeria Después tenemos, eh... Sudáfrica... Eh... Sudáfrica, eh... Sudáfrica 2010 Que también volvió a vencer, eh... También 1 a 0 a Ligeria y después, eh... En el último mundial Brasil 2014 Exacto 3 a 2 frente también a la selección africana Mirá, cuatro veces jugamos frente a Ligeria Y en las cuatro oportunidades vencimos Sí, y yo que le tengo miedo Por eso, que por favor Ojo, es el último partido cuando Argentina ya va a estar clasificada Por haber ganado los dos primeros Pero de todas maneras puede llegar a ser un empate, mirá Puede llegar a ser un empate Pero no, no, vamos a ganar 2 a 1 también Mirá, tenemos las imágenes, mire usted, mire, Eliana, muy bien El señor director está en todas Pero este es el gol de Ligeria, mirá Claro, comparada con... Uh, no, no... Esto no, esto no va a suceder Esto no va a suceder Le pido el gol de Argentina y me pone el gol de Ligeria ¿Pero qué? ¿Cómo vas a hacer? Eh, eh, eh Es muy pedigüeño, muy exigente, Eliana Muy exigente, eh Bueno, está bien, está muy bien Perfecto Bueno, llegaron las integrantes de la producción del programa, ¿no? Sí Estamos completas Sí, estamos todos, eh Carolina Moyo, Micaela Blanco, un saludo para ellas Vienen de realizar una entrevista interesante Que ya la veremos en algún momento En algún momento En algún momento Y ahí está el gol de Argentina De Gabriel Omar Batistuta, ¿no? ¿Era el gol de Batistuta? ¿O de Maradona? Bueno, estaba mirando otra cosa yo No estaríamos viendo Batistuta, Batistuta, Batistuta Sí Ah, no, pero después la remató La camiseta de antes Batistuta fue el que ejecutó el remate Y ahí estaba el número 7 Gol El número 7 Mirá vos El número 7 Hasta que no aparezca Canigia, claro Canigia Canigia Mirá, muy bien, muy bien Fantástico Usted quería el gol Ahí la tuvo Muchas gracias a nuestro señor director No veo bien la tele Pero bueno Eh... Bueno, muy bien, muy bien Eh... Exactamente, exactamente Muy bien, muy bien Le vamos a acercar un monitor ¿Sí? Eso Y que le tape la cara Si quiere ¿No? Así lo ve bien Ay Dios ¿No? Pero no se va a ver usted Usted tiene que elegir ¿Qué elige? No, me quiero ver eso Ah, muy bien ¿Usted se ve después en las repeticiones? Sí ¿Se cuelga al canal de YouTube de Radio Demos? Sí, veo todo Veo las repeticiones Veo, no sé Veo las encuestas Perfecto ¿Usted? ¿Mintió alguna vez? Sí ¿Quién no? Ah, bueno, bueno, bueno Háganle la pregunta ¿En qué casos llegaste a mentir? ¿En qué casos recurriste a la mentira? ¿Muy extremos o...? Eh... Generalmente miento mucho Le miento... Bueno Sinceridad brutal Claro Generalmente, eh... Generalmente le miento mucho a mi mamá Oh Cuando... Me quiero quedar fuera de hora en la facultad O... Todavía no me pasó Pero me pasaba mucho en el colegio Que me quería quedar fuera de hora charlando con los chicos de Pagú O... Parala, eh, parala O... no sé ¿Se está enterando ahora? Sí, sí, sí ¿Ven el programa a su madre? Eh... No le llevé la computadora Ah, ah, muy bien Ah, está todo planeado Justo Muy bien, ¿no? Está todo planeado, así que... Y hoy que la quería ver por el... Eh... Bueno... No la va a ver en realidad Pero bueno... Sí, salía a mentir mucho... Mucho en eso ¿Viste? Cuando... No sé... Te querés quedar con tu novio y le decís a tu mamá Me voy a la casa de mi amiga y terminás... No sé... Mirando una película con tu novio Ah... Es como... Esperta en el asunto Mirá vos... Bueno... No hay que decir más nada ¿No? No adelantemos más Silencio Si no se sigan barrando la situación Silencio Sí, sí, sí Y Julio, usted no dijo si mintió alguna vez Sí, yo dije ayer He recurrido a mentiras Pero no voy a decir ni cuándo ni cómo ¿Ni dónde? Tampoco Ah, tampoco Opa... Bueno, bueno... Está bien, está bien Perfecto Ayer como quiso... Ayer como que quiso abrir un tema Pero lo dejó ahí No quiso Bien... Ya se... Se viene, ¿no? Se viene la entrevista de Iriana a Juli Sí... El mano a mano El mano a mano Vamos a... Sí, lo vamos a preparar Se va Juli sentada en el sillón En el sillón de la comodidad Muy bien Y... ¿Usted? Entonces en el sillón no, eh No, en el piso En cualquier momento termino sentada en el piso Seguimos así ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después... Cuidado con el micrófono, ¿no? Bueno... Bueno... Y después nos pueden entrevistar a todos Sí ¿Qué le parece? Un mano a mano con todos los integrantes del equipo Sí, bueno... Vamos a empezar por Juli igual Sí, por... ¿Por qué empezamos por mí? Qué maldad Porque tenés mucho para contar Qué maldad No, no... ¿Por qué maldad? No... 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 No está picante la entrevista Podría haber estado un poquito más No... Por eso... Bien, bien... Entonces con Juli Después me entrevista a mí Después le entrevistamos a Carolina No... Sí, con Caro... Como que están... Después de la reper... Tomó mucha repercusión la entrevista acá El otro día Y me están pidiendo el mano a mano con Caro Mollo Sí Le están pidiendo el mano a mano con Caro Mollo Sí Que tiene mucho para contar también, ¿no? Sí Pero arranquemos con nuestra bella conductora Mirá, muy bien, muy bien Y Micaela Ramón también Sí, sí, obviamente También va a ser entrevistado Con todas las productoras y con todo el... Con todo el... Sí De... 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 Muy bien Sí Así que bueno, esperemos que... Como digo siempre... Sí Que yo siempre que hago el chivo del programa Digo con la belleza y simpatía de Julieta Sánchez de Marco Espero que con esa misma belleza y simpatía Me pueda responder todas las preguntas que... Que tengo... Que tengo... Por supuesto, no se va a operar, ¿eh? Probablemente No, 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 no Está dispuesto... Por favor Está dispuesto a todo Está dispuesto a todo Es su programa, así que... No, bueno, se viene a muy... Digo, pasa palabras Yo no respondo cosas que me dejen Como ir a Caro con la dignidad por el piso La dignidad todavía... Esa palabra es su programa Y bueno, pero... Un recurro al... Muy bien En lugar cuando... Cuando no se sabe qué responder hay que decir... Demos Demos No, Domingo Demos Demos, ¿eh? Bien Muy bien, hacemos una pausa entonces Porque ya vamos al encuentro... Vamos a hacer un encuentro internacional Porque Good Information no se queda en la Argentina No, Good Information me corre el mundo Exactamente Vamos a encontrarnos con una viajera Que está a muchos... Muchos, muchos kilómetros de la Argentina Ay, qué lindo viajar Sí, en el viejo continente Quiero viajar Quiero Good Information y me dan ganas de viajar Exactamente Muy bien Y que ha recorrido esta chica mucho, mucho, mucho Así que gracias entonces Eliana Te quedás, ¿no? Un ratito Sí, un ratito más me quedo Hacemos una breve pausa Quedate Quedate porque ya venimos en todo Good Information Olha la cosa No! No? No! Qué es la verdad No! Qué que no lo dijo dossier No! 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 Gracias.